Paterners y paterneres, ya semen falles. En la ciudad del FOC disfrutamos de la pirotecnia pensando en todos y todas. Por eso, antes de tirar un petardo, ten en cuenta estas consideraciones. Animales, niños y niñas, personas con fonofobia y personas de la tercera edad son más sensibles a los ruidos fuertes y estruendos. Lanza petardos en las zonas estrictamente habilitadas para ello. Confirma que no hay cerca ningún animal ni nadie a quien puedas molestar. Sigue las indicaciones de encendido del artefacto para evitar cualquier incidente. La convivencia es fundamental para que todas y todos podamos disfrutar de estas fiestas. Por unas callas respetuosas e inclusivas.